Ya estamos en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Estamos a un pasito de tener medalla asegurada En el vídeo de hoy os traigo la previa y las posibles asignaciones del partidazo Entre la selección de Japón y la selección española Antes de pasar con el vídeo me gustaría daros una información muy importante Y es que al final de esta semana, principios de la próxima Empezaré ya con los vídeos de la próxima temporada Empezaremos ya a hablar de la Liga, de la Champions, de la Europa League Empezaremos a hablar de todo en absoluto Y de todas las novedades que se vienen esta temporada en el canal Que estoy seguro que os van a encantar Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros Activad la campanita para no perder ninguno de mis vídeos Porque como os he dicho, lo que se viene al canal en las próximas semanas y meses va a ser top Y bueno, dicho esto, hoy no me enrollo más Y vamos allá con la previa de este partidazo entre la selección de Japón y la selección española ¡Vamos allá! Hoy no me voy a enrollar con las imágenes Tengo cuatro imágenes preparadas para enseñaros Y la primera de ellas es esta acción Que me gustó mucho de la selección española Fue el primer gol de España Y creo que es una acción que tenemos que repetir sí o sí Ha salido bien en todos los partidos que la hemos utilizado Y es una jugada tan sencilla que utiliza mucho el Barcelona Que la veréis en muchos partidos del Barça También la utilizó mucho la selección de la Eurocopa Y es meter ese balón picadito a la espalda de la defensa Con la entrada de un jugador desde atrás Como digo siempre, una acción muy complicada de defender El defensa no sabe si sacarla, no sabe cómo sacarla No sabe si dejarla de cara al portero Y qué pasa, empieza a dudar El balón no fue del todo bueno de Medino No fue del todo preciso, no fue del todo bueno Pero ya el balón fue una zona contundente Una zona interesante El defensa no supo qué hacer El pase al portero con el pecho es malo Porque se le queda muerto, la mortigua demasiado Y Danielmo está muy atento y lo aprovecha Estas acciones donde el centro del campo Donde cualquier jugador de banda Mete un balón al extremo contrario O a un medio centro de caballeros de segunda línea A la espalda de la defensa Son muy importantes contra Costa de Mafi Que es una selección física Hizo efecto, imaginaos, contra una selección de Japón Que su fuerte y su fortaleza no está en el sistema defensivo Y que no es lo que mejor se le da el trabajo defensivo Sí que tienen otras cosas que ahora comentaremos Muy importantes Y la verdad que son bastante interesantes Pero no es este sistema defensivo Y menos este tipo de acciones Que como siempre os digo Son las más complicadas de defender Uno de los errores que más estamos viendo De la selección española Y que más le está costando defender Y neutralizar a los equipos rivales Es el balón parado Las jugadas de centros laterales Corners Cualquier tipo de balón parado Cualquier tipo de juego aéreo Le está costando mucho a la selección española El primer gol fue un gol a balón parado Argentina nos hizo un gol a balón parado Y bueno, sufrió mucho Esta jugada es un centro lateral Que pone el área Se queda el balón muerto Porque no está bien despejado El balón se queda en el área Un remate que no es del todo bueno Delantero de Costa de Marfil Pero que al final te crean mucho peligro Y prácticamente todo el peligro Que nos están creando O la mayoría de este peligro Es con estas acciones a balón parado Y una cosa que os voy a comentar Después a continuación Y la verdad que esto creo Que la selección española Tiene que mejorarlo Tiene que ser más contundente defensivamente Tiene que tener Alguna forma de cerrar esto Porque ya sea o tapando mejor las bandas Y que no se centre con tanta facilidad O metiendo un cerrojo Más importante defensivamente Mejor posicionado Tácticamente Estudiarlo mejor Cómo defender a los delanteros De los equipos rivales Y sobre todo Ser un poquito más contundentes Es lo que creo que falta En el juego aéreo de esta selección Porque como os digo Ya habéis visto Es uno de los mayores problemas De esta selección En estos Juegos Olímpicos Es inevitable decir Que la selección española Ha mejorado muchísimo Desde el primer partido De preparación contra Japón Hasta este partido Va a ser una cosa Completamente diferente El primer partido A este contra Japón Y creo que eso Lo vamos a ver A lo largo del encuentro Y lo estamos viendo En todos los partidos La mejoría que ha habido Muchas cosas que se pueden destacar Pero para mí Una muy importante Es la movilidad De los delanteros Ya sea Rafa Mir Cuando entra Ya sea Oyarzabal Ya sea Pugado Cuando ha jugado Brian Hill Asensio Pero sobre todo Los jugadores de los nueves Creo que es muy importante Estos desmarques En todos los partidos O en todas las previas De todos los partidos Lo estoy comentando Lo estoy recalcando Porque es que creo que es algo Muy pero que muy importante La selección tiene que seguir Tirando a estos desmarques Es cierto que no estamos Finalizando jugadas Y encontrando El acierto Con estas jugadas Pero sí que Únimos mucho la defensa Creamos ocasiones Y alguna de estas Va a entrar Quedan mínimo dos partidos Ojalá sea la sin final Y luego podamos estar En la final Pero creo que España Si sigue haciendo Estas cositas bien Sigue viendo estos pases Que tenemos calidad Para hacerlos Y estos desmarques Siguen siendo tan efectivos Como lo están siendo Creo que esta selección Tiene mucho futuro Ofensivo Y creo que esto también ayuda A tener la pelota Y que el trabajo defensivo Sea más llevadero Y bueno He aquí Otro de los mayores problemas Defensivos De la selección española En estos Juegos Olímpicos Este problema es La banda derecha El lateral derecho Mingueza Vallejo Oscar Gil Mingueza por lesión Jugó el primer partido Se lesionó Volvió a jugar En los cuartos de final Se lesionó Entra Vallejo No acaba de dar En los recambios de Mingueza Entra Vallejo Y no acaba de dar Esa seguridad también Que pide Luis de la Fuente Oscar Gil Defensivamente tampoco ha dado Esa notoriedad Tanto en los partidos De la fase de grupos Como en los minutos Que haya jugado No ha sido contundente Defensivamente Ninguno de los dos Mingueza no se ha podido ver Prácticamente nada Y creo que por aquí Nos están llegando Muchos problemas Nos pasó con el día De Argentina En los centros laterales Se produjo mucho daño Por aquella banda Nos pasó en partido Contra Australia Egipto también nos llegó Por aquella banda Y nos ha pasado Contra Costa de Marfil Balón en esta banda Se metió para adentro Y gol En muchas jugadas No solo esta Esta porque es la del gol Pero hay otras muchas Donde se están yendo Muy fácil por aquella banda También es verdad Que es la banda Donde quizá Menos ayudas defensivas Hay sobre todo Cuando juega Asensio Porque le cuesta En cierto momento Bajar a defender No solo a él Sino a veces también A los demás jugadores Que juegan por la banda También le cuesta Pero es que Se está notando mucho No es un problema De que Asensio No baje a veces O al otro no baje O aquel no defienda O Pedri o compañía No Es un problema De que falta contundencia En aquella banda Están yendo con mucha facilidad Y eso los equipos Lo saben y lo están buscando Todos los equipos Buscan atacar por aquella banda La mayoría de veces El mayor peligro llega por allí Y eso hay que corregirlo Como sea Tener ayudas Que estén más contundentes El lateral Y yo creo que eso Hay que corregirlo Si o si Porque si no Es claro Lo estamos viendo todo el mundo Que el peligro llega por aquella banda Y en alguna de estas Que ya te han colado Te la van a volver a colar Y va a ser irreversible El daño que te van a producir Bueno ya estamos aquí Con las posibles Añaciones del partido Como siempre Equipo Lo local a la izquierda Selección de Japón Vistante a la derecha Selección española Y bueno Vamos allá Por parte de Japón En puertoría Kosei Centrales Tomiyasu Y Yoshida Lateral derecho Hashoka Lateral izquierdo Hatate Centro del campo Endo Itanaka Extremo izquierdo Soma Extremo derecho Doan Media punta Takifusa Kubo Y arriba Hayashi Una selección de Japón Que Japón siempre Bueno Últimamente En los últimos años Me está gustando bastante La selección que está sacando Siempre ha tenido algún jugador destacable Pero últimamente está sacando Equipo bastante completo Recordemos que esto no es la selección absoluta Es la selección Super 23 Olímpica Aún así Ya está en semifinales De los Juegos Olímpicos Una selección que Obviamente La Olímpica No tiene el nivel Que tiene la absoluta Pero cuidado con esta selección de Japón Tanto en Chile La Federación Los jugadores que hay en general Porque los jugadores que van a llevar Al próximo Mundial Cuidado porque es una selección Muy potente Y que va a dar mucho que hablar Una selección Que bueno El fútbol que hace A mi gusto No es el mejor Han sufrido mucho En los cuartos de final Contra Nueva Zelanda Ganando en los penaltis Han llegado sufriendo Un equipo que para mí Es bastante inferior De la selección de España Pero si están semifinales Es por algo Y estoy seguro Que van a dar un muy buen nivel En este partido Por parte de España En Portilla Una y Simón Hay una y dudas Centrales Eric García y Pau Torres Lateral derecho Oscar Gil Como bien he comentado antes Esa banda de ahí Está sufriendo muchísimo Tanto con Vallejo Como con Oscar Puede jugar Vallejo Ningueza No va a jugar ya Obviamente se les volvió a recaer Y no va a jugar Con lo cual Oscar Gil puede ser una buena opción Aunque bueno Para mí es la zona Donde más dudas hay La zona donde la selección No acaba de encontrar El recambio O el jugador Que entre bien en esa posición Sobre todo defensivamente Ya que es por donde Nos llega prácticamente Todo el peligro Lateral izquierdo Cucurella Puede jugar a Miranda Perfectamente El otro día cumplió Y además cumplió bastante bien Centro del campo Para Zubimendi Miquel Merino y Pedri Si estos tres están bien Creo que no va a haber cambio Zubimendi se ha ganado Un puesto en esa posición De la fuente Se ha dado cuenta Que jugando con un pivote Y dos interiores Le va mucho mejor Que jugando con doble pivote Creo que yo también Opino igual Lo dije ya Y lo cambió Y está muy bien eso el cambio De hecho ahora la selección Ha notado una mejoría Inminente Y además muy buena Con ese cambio En el centro del campo Y creo que es perfecto Y dejarlo así Sería la mejor opción Entrando con el recambio De Carlos Soler En algún momento del partido Y arriba Marco Asensio Hoy Arzabal Y Dani Olmo Los tres jugadores Que están jugando Me parece que no lo están Haciendo mal Ninguno de los tres Asensio está yendo De menos a más Dani Olmo está manteniéndose Una línea muy 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 buena Respecto a lo que dio El nivel que dio en la Eurocopa Hoy Arzabal También está jugando Bastante bien Creo que está Desmarcándose Está dando Creando espacios Para los compañeros Está Ofreciéndose Jugando en corto Jugando en largo Sabiendo lo que necesita El equipo en cada momento Y creo que acabará jugando Aquí entra el debate De si tiene que jugar Rafamir o no Para mí Rafamir es un buen delantero Es un delantero Muy 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 bueno Pero para este partido Contra Japón Donde al principio Se exige una movilidad Una mucha movilidad Del delantero Que venga a recibir Que sea uno más a veces En el centro del campo Como entre comillas Un falso nueve Luego tirar De vez en cuando Esa movilidad Creo que hoy Arzabal Se adapta más Y creo que va a empezar Jugando el partido Esto no quiere decir Que Rafamir Juegue después Y no quiere decir Que no sea un buen jugador Pero si hoy Arzabal Está jugándolo todo Desde el principio Y Rafamir está saliendo Desde el banquillo Creo que a lo mejor Rafamir Guardarlo como revulsivo No es una mala opción Aunque perfectamente Rafamir Podría jugar de titular Yo pondría hoy Arzabal Y sacaría a Rafamir De revulsivo Porque lo que está funcionando Mejor no tocarlo Si está funcionando Rafamir De revulsivo Porque está funcionando Mejor dejarlo así Por lo demás España creo que va a tener Un partido Por fases Creo que va a tener Un partido Si lo hacen bien No cometen los errores Que hemos hablado Y demás Creo que van a tener Un partido Más relajado Que el que tuvo Contra Costa En Marfil La selección de Japón Es cierto que es una selección Con calidad Pero que le falta mucho también Deja muchos espacios Una selección Que sabe muy bien Lo que hace Pero que lo que hace No es No se adapta A la capacidad Que tiene el equipo Desde mi punto de vista Creo que pueden exprimir Mucho más Los jugadores que tienen Y la selección que tienen Pero por a mí Se están quedando Un poquito atrás Por lo demás Ninguna duda Por parte de la selección española Creo que Tienen nivel de sobra Para ganar el partido Y para estar en la final De estos Juegos Olímpicos 2020 Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y la previa del partido Mucha suerte A la selección española Que yo creo Que como digo siempre Si hace las cosas bien Si corrige ciertos errores Sobre todo defensivamente Y ofensivamente Está un poquito acertado Creo que no va a tener Muchos problemas En ganar el partido Esto no quiere decir Que vaya a ser un partido fácil Y que vaya a ganar Sin hacer ningún esfuerzo Ni nada por el estilo Estamos en seis finales De los Juegos Olímpicos Ante una selección Muy buena Como la selección de Japón Y estoy seguro De que nos va a costar Pasar a la siguiente ronda Pero creo que lo vamos a conseguir Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Si no estáis suscritos Activa la campanita Para no perder ninguno de mis vídeos Compartidme con tus amigos Para que el canal Sigue creciendo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!